Bien sabemos en la institución americanista que tanto Henry Martin como Julián Quiñones y en este caso Hernández que también es otro de los delanteros que tiene la institución americanista, bueno, bien sabemos que hoy por hoy la zona ofensiva del América está bien dentro de lo que cabe, hay muchas problemáticas también, hay muchas cosas que se tienen que entender y que se tienen que analizar dentro del equipo, pero si están viendo dentro de la institución americanista lo que, bueno, las posibilidades de poder encontrar a un nuevo centro delantero, alguien que pueda, bueno, alguien que pueda venir y competir y no solamente eso sino que más allá de competir, analizar muy bien, pues ahora sí, lo que le toca a cada uno de los delanteros, ¿no? en el beneficio del equipo para poder lograr goles, que esa es la meta y Luis Amarilla, brothers, es el jugador que han puesto o que han colocado dentro del equipo dentro del equipo americanista como nuevo delantero para la siguiente campaña este jugador es, si no mal recuerdo, es paraguayo y tiene 28 años de edad Luis Amarilla está en el equipo del Mazatlán miren, este futbolista apenas acaba de llegar al equipo, es nuevo es nuevo dentro del equipo dentro del equipo del Mazatlán, si no mal recuerdo llegó en la apertura del 2023 si no mal recuerdo, viene de allá del 2023 en la apertura llegó al equipo del Mazatlán y importante, el jugador ha venido demostrando un gran un buen nivel en el equipo del Mazatlán o sea, está metiendo goles, que eso es lo que les importa está metiendo goles el torneo anterior no le fue muy bien que digamos, cuatro goles, una asistencia este torneo ya lleva seis goles en este torneo ya lleva seis goles no estamos hablando tampoco de uff, maravilla de goles ni todo pero a comparación de Ilian Hernández que está en el América, brother puta máquina, pues tú dices pues por qué no lo trajimos desde hace mucho tiempo, ¿no? entonces, esa es la situación entonces, el América lo que yo tengo entendido es que está ahora sí buscando buscando una oportunidad con algún bueno, para comprar a este futbolista para adquirirlo ahora yo les voy a decir yo sé que los jugadores paraguayos dentro de la liga mexicana siempre han dado buenos resultados principalmente en la zona defensiva yo donde le tiro es a los jugadores defensivos ahí sí te podría decir puta máquina pues no manches o sea, un jugador este de en la ofensiva dices o sea, qué chido, ¿no? un jugador en la ofensiva dice puta máquina los jugadores paraguayos son perrones o sea, la verdad o sea, para qué nos vamos a hacer tontos, ¿no? la verdad es que los jugadores paraguayos son perrones ahora este futbolista ha pasado por Argentina por Ecuador por Estados Unidos México ahora en Paraguay también jugó y ha tenido relativamente buenos números donde le fue mejor fue en Ecuador donde mejor le fue cuando estaba en la universidad en una temporada temporada del 2019 16 goles y 5 asistencias y dices son buenos números, ¿no? o sea, tú dices son buenos números al final de cuentas en Estados Unidos por ejemplo que jugó ahí en el Minnesota hace dos años por allá del 2022 también le fue bien o sea, nueve goles cuatro asistencias sin dar tantos números, ¿no? en este en esta temporada bueno, ya en el Minnesota en el temporada 2023 en la primera parte pues ya no le fue muy bien que digamos solamente metió dos goles y el equipo del Mazatlán dijo pues vamos por él, ¿no? el jugador aceptó dijo vengase en este torneo o en esta temporada lleva 26 partidos jugados 10 goles y una asistencia buenos números pudiéramos decir oye son buenos números buenos números como quieran eh y ante estas situaciones pues comenzaron a mover el pandero ya saben que es bueno para el América que esto y lo otro y que por aquí y por allá y acomodándolo y que ya hay varios equipos y que el Monterrey y que el Cruz Azul y que bueno o sea la máquina o sea estamos hablando de varios jugadores, ¿no? o sea ya están o sea varios equipos que están altamente interesados en los servicios de Luis Amarilla, ¿no? un jugador relativamente joven que tiene talento dentro de lo que cabe que se habla de buenas buenas participaciones dentro del equipo del Mazatlán y que todavía sigue esperando todavía algunas oportunidades lleva 6 goles este todavía faltan algunos partidos 28 años de edad le metió 2 goles a la América le metió 2 goles a las Chivas o sea pudiéramos decir oye a ver espérate espérate le ha metido goles tal vez al equipo del Puebla tal vez al equipo del Juárez tal vez al equipo del Necaxa o el San Luis este no pero no o sea no le ha metido goles a los equipos más perrones le metió goles a Chivas 2 2 goles a Chivas eso sí tardó en meter goles porque no había aparecido hasta la jornada número 7 jornada número 1 se fue en ceros jornada número 2 en ceros la 3 en ceros que nada más jugó algunos cuantos minutos la 4 en ceros que jugó contra León contra Puebla se fue en ceros también que perdieron ese partido que estuvo bueno ese partido se fue en ceros contra el equipo del Atlas en la jornada número 6 pero apareció en la jornada número 7 2 goles ante las Chivas rayadas del Guadalajara sacaron el empate vaya que sí lo disfrutaron ya en rachado el tipo se fue ante las Águilas del América ya en rachado y le metió 2 goles al equipo americanista 2 goles al equipo de las Águilas en un partido que también estuvo bueno y sacaron un empate ante las Águilas ante las Águilas ante las Águilas de ahí no apareció ante Santos ni contra Necaxa apareció contra el equipo del Monterrey desafortunadamente perdieron ese partido y luego apareció ante Tigres donde también desafortunadamente para ellos perdieron ese partido pero le ha metido goles a equipos que realmente son pesados dentro de la Liga Mexicana son pesadones dentro de la Liga Mexicana entonces no estamos hablando de cualquier chamaco ni cualquier jugador que se esté achicando sino todo lo contrario está demostrando que tiene un buen nivel un amplio nivel un nivel competitivo entonces si lo está haciendo demasiado bien y si si está en la lista de los prospectos que van a ir o que van a estar en en las posibilidades de poder llegar a la América si eso es lo que están haciendo analizan lo están proponiendo lo están analizando y si si es un jugador que va a cumplir con esas expectativas según los expertos según los expertos no hay nada en concreto pero si pues analizan muy bien toda esta situación que que se está que se está viviendo entonces si preocupa dicen algunos ahí si preocupa porque posiblemente la América se puede equivocar no si se puede equivocar pero híjole hay que ver todavía porque dentro de lo que cabe sus números sin ser un delantero extraordinario porque no lo es no es un extraordinario no es un jugador normal normalón si o sea no estamos hablando de algo extraordinario estamos hablando de un jugador normal y pero pues en la América también deben de pensar que que no solamente es cuestión de jugadores normalitos y estamos hablando de jugadores que deben de venir y demostrar un gran peso y demostrar que tienen un gran nivel y y seguir demostrando que tienen capacidades no porque eso es lo que buscan en la América que los jugadores que lleguen a la institución americanista tengan amplias capacidades para reventarla porque si creo que con Iliana Hernández nos equivocamos llegó así como que con ganas que bueno que bueno que vino que chido y que todo pero al final de cuentas pues no ha funcionado y pues han sido decepciones las que han mostrado o que han tenido precisamente los aficionados porque dicen oye este chamaco simplemente pues no está cumpliendo